Así se emite y se mueve el metano por el globo, conforme a este modelo de la NASA, representando a este gas en los últimos años. En esta escena vemos las fuentes de metano, que no es otro que el conocido como gas natural, en 2018. Quizás ya hayas deducido, al ver la Amazonía, que la crisis del coronavirus no ha implicado cambios significativos en las emisiones de metano. Porque el metano no viene de los coches o de la industria, viene de la ganadería intensiva, cierta agricultura y la extracción minera o gasística. Los gases de las vacas sí son un elemento de emisión de metano muy importante, aunque no comparable al de los coches o barcos que circulan constantemente por el planeta. El metano es el más potente gas de efecto invernadero, pero los humanos somos responsables, sobre todo, del CO2, cuyas emisiones son muy superiores. Durante el confinamiento cayeron significativamente. Aquí lo vemos, cuanto más azul, más se recortaron, pese a que eso se notó muy poco en el acumulado. La cantidad total de CO2 que tiene ahora mismo flotando en el aire el planeta no se había dado desde el volcánico Pleistoceno. Con el metano, esto no ha ocurrido en lo que a recortes se refiere. Hemos rozado el récord de emisiones, sobre todo en Asia, donde la agricultura y ganadería se llevan la palma. En Europa, sin embargo, las emisiones son tradicionalmente bajas. Como ocurre quizás en otros planetas como Marte, el metano queda atrapado en algunos materiales que, con el calentamiento, pueden abrirse y liberarse a la atmósfera.